Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Un rosario y mucha fe acompañan a los romeros que decidieron emprender su viaje desde los lugares más lejanos del país. Sin importar la distancia, entregan ese esfuerzo a su negrita, la Virgen de Los Ángeles. Más de 44 personas salieron el lunes desde Tilarán. Para llegar a la Basílica, eso sí, tendrán que recorrer 225 kilómetros, un camino duro y complicado. Ay, como que ese proyecto es impulsado por algo que no tiene explicación, sencillamente es una motivación a seguir, a seguir. Don Norlin tiene 57 años y desde hace 25 no le falla a su patrona. Mi hijo me le dijeron que si a mí me iba a morir cuando tenía un año y entonces yo le pedí a la Virgen que no me dejara morir y que de ahí para acá comenzara a caminar ese año. Pero ya el milagro se hizo, él no se murió como decían los médicos. Admite eso sí que el camino es doloroso. Es duro, es duro la caminada porque duelen mucho las piernas, la cabeza, las ampollas, pero ella siempre intercede por nosotros. La parada obligatoria es en el Cristo viajero, sobre la ruta cambronero. Viene detrás de este gran grupo que viene caminando desde Tilarán, le siguen los pasos y también con mucha fe otro grupo de romeros desde Punta Islita. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Varios kilómetros atrás nos topamos en el camino a este otro grupo de cinco romeros. Desde Punta Islita tienen motivos de fe. Los primeros cuatro años vine por promesa, hoy vengo por, pidiéndole a Dios, como le digo, para que cada día seamos mejores y dándole gracias a Dios por tantas bendiciones que nos da día a día, que muchas veces no las echamos ni siquiera de ver. Quieren venerar a la negrita, no sin antes caminar al menos 280 kilómetros. Tuve un problema en la columna, donde una vez el doctor me dijo que tenía que operarme. Mi mamá me dijo que por qué no lo agarramos de la virgencita. Fue la primera vez que visité la virgencita. Luego vine a examen, a San José y aparecí sin problema. Nadie dijo que sería fácil, pero su mayor satisfacción será encontrarse en el santuario de la virgen de los ángeles.